Bueno, estamos aquí para solucionar los problemas y las disputas económicas que está habiendo entre por una parte Doña María Isabel Pantoja Martín Y don Francisco Rivera Pantoja ¿Cómo que K.R.? ¿Aquí pone Francisco Rivera? Bueno, es pa'quirir. A ver, don Francisco le está pidiendo a la señora su parte de la herencia del marido de usted que a su vez es su padre, así que por favor, denle usted su parte de la herencia. ¿Cómo va a ser imposible? ¿No? Usted le tiene que dar su parte al muchacho. No, no empecemos ya a alterarnos. Vamos a tranquilizarnos. Ves, Kiko, tranquilo. Te está pidiendo tu madre perdón, que no quiera hacerte llorar. Vamos a solucionarlo. Bueno, el pobre está... La tiene usted cruzada, Doña Isabel. No se va a dar burro, ¿eh? A ver, don Francisco. Yo soy K.R. Bueno, K.R. Dice aquí que su madre lo ponía a usted a firmar papeles que usted no sabía lo que eran. Me utilizaste. Eso es verdad. Te utilizó. Sí, es verdad. Es verdad. Lo utilizaste para firmar cosas. Pero vamos, Kiko, tú no te preocupes que yo esta noche te consigo la herencia. Hoy nos vamos de parís. No, Kiko, tampoco para que tú te vayas esta noche de fiesta con la herencia, que yo te conozco, que tú tienes un buero aquí, que te lo vas a gastar todo. Tranquilo. Que yo sé que tú tienes muchas ganas de tener la herencia. Sí, hijo, yo lo sé, yo lo sé. A ver, Doña Isabel, ¿tiene usted la parte de la herencia que le corresponde a su hijo? ¿Cómo que no está en sus manos la herencia? ¿Dónde está la herencia? No, tranquilo, don Francisco. Bueno, K.R., que me parece a mí que se lo has gastado tú, que se ha gastado toda la herencia. No, no te vayas, no te vayas. Quédate, vamos a solucionar esto. A ver, Doña Isabel, a día de hoy, ¿qué le puede dar usted de esa herencia a su hijo? Nada no, algo le tendrá que dar, muchacho. ¿Sabes? Algo le tiene que dar. Que sí, que esta situación cansa, que esto es muy duro, pero bueno, yo lo voy a solucionar. Tú confía en mí, ¿no? ¿Cómo? ¿El gran poder? El gran poder, bueno, vale. Nos vemos la semana que viene entonces para que usted le dé la parte correspondiente de la herencia a su hijo. Nos vemos, por ejemplo, el lunes. ¿A qué hora quedamos? No, a las claritas de la alba no podemos quedar, porque tú sabes que Kiko no es de madrugamucho, que Kiko no se ha levantado temprano en su vida. Kiko, tú eres flojete, Kiko, tú eres flojete. Eja, pues listo, el lunes nos vemos. ¿Algo os quiere que añada aquí algo más, Kiko? ¿Eh? Pero, lo pongo aquí, puerta, puerta, mal. Puerta, puerta, mal. O sea, esto no está pagado, a mí. Muy poco me pagan. Esto es que me pagan muy poco para esto. Esto no está pagado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!